Buenas tardes, hoy tenemos un invitado bastante especial, nos está visitando por primera vez en nuestra ciudad del Pico, si estamos hablando nada más y nada menos que es Andy, el hombre del fiente, nos visita desde la hermosa ciudad del Pico, así que es de hizo muy conocido a nivel nacional e internacional, o danzares con estes animalitos bastante peculiares, que son las serpientes, así que a ella lo tenemos en el C de Amazonia, que le dicen Andy, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo te ha recibido la primera ciudad del Pico? Bueno, primero me agradezco a Dios, el presidente y la comunicación, y felizmente, el presidente de nuestro pueblo, el presidente de la comunidad. Gracias, muchísimas gracias, yo no lo conozco por parte, yo no lo conozco por parte, yo no lo conozco sin niños, así que esta es como siendo mi tierra, me faltaría, nomás decirle que yo creo que de Amazonia también debería de ser un programa ahí por parte, así que cuando ya tengamos que ir, nos contactamos con Andy, para que Andy nos hable todo, porque si no nos perdemos, ¿sabes? Nosotros no lo conozco por parte, nos vamos a ir a zona roja, como se ha ido a Andy, a Dios, gracias, a Dios, a Andy, a Andy, para comentarles algo, Andy ha llegado a nuestra ciudad de Picos, por primera vez nos está visitando, entonces nos comentaba, que si querés llegar a la zona baja de Belén, y ahí abajo abajo, en esa zona, en esa zona, bastante picante, gracias a Dios, no me ha pasado absolutamente nada, hasta Andy, que no ha estado comunicándose visitando, así que Andy, ¿cómo te ha recibido visitando? Y ahora sí, mira, para empezar, y como nos ha hacer, todos, nos disimulamos, como se ha ido a esta ciudad, y conciertos, ¿no? Y, bueno, sí, más acá, y en ese estado, siempre que yo soy, sí, porque yo estaba aguardando, que es unرض, conmigo y acá, cuando se lo han tenido, pues, aquí en el programa, y Miguel también, tiene que estar, concierro, conmigo, conmigo Ola, aquí, el mercado, San Luis, ¿no? Sí, mira, que yo voy a conocer a mis chicos y me voy, me voy, decir, a ti a estar, No reconozco el mundo, no reconozco el mundo, no reconozco el mundo. No reconozco el mundo, no reconozco el mundo, no reconozco el mundo. No reconozco el mundo, no reconozco el mundo, no reconozco el mundo. Y luego, como de esa manera, se devolvieron a la mano, acá hay una respuesta, no hay una línea que es la presidencia. Ok, ok. Digo, esa misma final va a alinear a una... A ver. ...una chuchupe. Digo, bendito santo, y todos corremos. Sí, entonces, no tiene razón, tiene razón, tiene razón. Tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón. En el ocho, es un problema que estamos en la pandemia, cuando los ciudadanos tenemos que hacer el sistema universitario que va a haber un esfuerzo a todos. La gran, вокруг, y los ciudadanos del plan de pescar, la gente, en la naturaleza, que puede poderDBU, y la gente tiene razón, ¿claro que tienen razón, la gente tiene razón, con la gente tienen razón, con la gente que puede tener fútbol de la gente que puede ser menudo? Y eso es un parte del padre. Claro. Eso es parte del padre. Yo creo que es un espacio que tiene que ser para los familiares, que es un espacio que tiene que ser para los familiares. Y hasta su familiares. No se entiende más es, definitivamente, a su besoario, que es difícil, es una construcción impecable. A su besoario martijano, las familias trabajan así. Y me veo para que el equipo, como el equipo, para que el equipo, como me vas a decir, me vas a decir, me vas a decir víbora. Hay un productor que pasa, la única me va a decir, soy una susurre. O hay que tomar por ahí paso, me vas a decir, oye, ¿cómo hacía que vas a la ciudad? ¿Tienes algún médico que nos vas a felicitar? Claro, claro. Bueno, nosotros desde fuera, como estamos, oye, que hemos sido riquitos, el equipo, y los profesores que tenemos. No. Como todo el equipo, pokézame, con el equipo de los niños, pero a mi somos los de los niños, entonces, cuando las personas, cuando las personas, si no lo vamos a decir, Entonces, hemos pasado contigo y así que puedas hacer una presentación. Entonces, en realidad, ¿cómo se va a poner a este? Porque la gente puede empezar y los estudiantes de programas para hacer. ¿Qué pasa con la semana? Yo, ah, me respeté y me pone esto como, no sé, un poco sala. Porque tú sabes que yo cuando grito, me digo, bendito, vamos a pensar que están haciendo exorcismo en el canal o algo. Pero yo prometo que no voy a gritar, voy a ver el intento. Yo prometo, yo prometo que la presentación va a ser un intento. ¡Perfecto! Ah, sí, yo quiero saber cómo se ha montado la cámara a mirar el sentimiento en el centro, cuéntame. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.